Cuequita boliviana, y que se venga esa primerita Esa alegría, alegría, alegría Zafateo, zafateo, zafateo Y nos vamos, alegrito Esa alegría, esa alegría Y como se baila Esa vueltita Así, así, así Esa química A la bola pocátrica A mañana piste en Caguayo No fue pasar de piso Busque de espalho y choso No fue pasar de piso Busque de espalho y choso Esa alegría Y las palmas Y las palmas Y las palmas Eso así Eso así Eso así De segunda mitad Zafateo, zafateito A donde? Dale, trito Saúl, tinta Saúl, tinta Saúl, tinta A la bola pocátrica A la bola pocátrica Ahí está el arito infaltable Señores Ahí está el arito Aro, 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 arito A ver ese arito Sé que a nuestro amigo Garzón de Cariño Le dicen tilancho ¿Por qué? Pantaloncito un ancho Siquisito un manacancho Ay, caramba No, página Tablasiki Garzón Tablasiki Feliz de nuestro amigo Carlitos Muy bien Las palmas Vamos con lo que falta Esto dice Para el trito Las palmas Y las palmas Y las palmas Eso así Eso así Eso así Fuerza novio Esa huequita Fuerista Un abrazo y el beso señores Y donde están los aplausos Se invitan a viar y con ti Asamax